Todos, vamos a cantar la música chocolate Se comienza así El chocolate todo mío El chocolate me gusta El chocolate lo trago Pero queda negro también siempre Yeah, yeah, yeah Tengo mucho cho-cho-cho-cho-cho Chocolate-te 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 Yeah, yeah, yeah Chocolate-te 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 Eh, eh, eh Chocolate-te 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 Yeah, yeah, yeah Chocolate-te Chocolate-te Yeah, yeah, yeah Gracias por ver este video Por favor suscríbanse Subscribe to my channel on YouTube Leave a like, comment down Um, suscríbete Deja un like, un comment down Gracias Y Saco Chocolate Gracias Adiós 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 Gracias.